Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, Santiago. La verdad es que primero agradecerle nuevamente, recién cuando estábamos en el parque y en el nodo, charlando con Gerardo, le decía que venir a Santiago y visitarlos y venir a trabajar me hace muy bien, me siento muy bien en esta provincia, así que muchísimas gracias. Quiero agradecerle, voy a pedir una licencia, además del gobernador, los ministros, los intendentes que nos acompañan, quiero agradecerles a mis ex compañeros en la Cámara de Diputados, honestamente los extraño, era mucho más linda la pelea con todos ustedes, pero realmente cuando recién Sergio contaba el cambio que hicimos en el plan de manejo del fuego y volver a poner una mirada federal, volver a poner una mirada de cuidado y de prevención y de inversión en el medio ambiente, uno además invierte en general donde ve que hay decisión de invertir y de llevar adelante esas políticas. Esta es una provincia que en termas está instalando un ejemplo que no solamente es un ejemplo para el país, sino regionalmente, respecto de tener equipamiento aéreo acompañado al de brigadistas de primer nivel, de primer nivel mundial. Y me parece que de alguna manera lo que demuestra es esa enorme vocación que tiene Santiago del Estero por cuidar, por proteger el medio ambiente. Hoy con dos decisiones, una vinculada al plan de manejo del fuego, otra vinculada al tratamiento de residuos, más del 60% de los residuos de la provincia, a partir del acuerdo que tanto la intendenta como el intendente de la banda firmaron con la Secretaría de Medio Ambiente y que nos permite en poquitos días estar licitando plantas de tratamiento y estar licitando un programa de reciclado que además va a generar 450 puestos de trabajo en la provincia de Santiago del Estero. Pero mucho más importante para esa visión de desarrollo, llegaron los brigadistas me parece a mí, ¿no? Son ellos los verdaderos protagonistas de esta decisión de la provincia, del Gobierno Nacional de cuidar el medio ambiente, de evitar los incendios forestales, de atacarlos. Así que gracias, bienvenidos y son un faro, un faro que le muestra a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que como decía el Ministro de la provincia, además de tener responsabilidad respecto de en qué mundo van a vivir ellos, tener nosotros la responsabilidad de hacer hoy para que ellos vivan en un mejor mundo. Y por otro lado, la inversión en materia energética. Y acá me voy a detener en eso que Flavia decía suavecito, cuando decía la buena administración, miren, hace casi dos años cuando discutíamos el presupuesto del 2021, allá por diciembre del 2020, en una reunión se discutía entre varios colegas de distintas provincias, varios colegas de Gerardo, se discutía cómo renegociaban una deuda que tenían con la Nación, con Camesa, con el sistema eléctrico. Y había dos gobernadores que escuchaban callados, y por ahí Gerardo al final de la discusión, de si la tasa era tal, si era tantos años, a tanto menos, Gerardo dijo, che, y a los que hacemos las cosas bien nunca nos van a premiar. Y en el año 21, se sonríe Janotti porque en el año 21 se definió un esquema de devolución y de premio para las provincias que cumplían. Y en el año 22 no tuvimos presupuesto, pero sí tengo la decisión de premiar a aquellas provincias que hacen las cosas bien y que están al día. Y entonces cuando Flavia vino con la lista de obras pedidas por prioridad por diferentes provincias, y de alguna manera planteó cuáles eran las provincias que estaban pidiendo líneas de media, líneas de alta, y otras obras de infraestructura energética, planteamos que el primer requisito para acceder a estas obras y a este financiamiento era no tener deuda con el sistema eléctrico, porque de alguna manera teníamos que premiar a aquellos que hacen las cosas bien. Y estos 20 millones de dólares que van a permitir permitir que 200.000 santiagueños tengan mejor calidad en el sistema eléctrico, que van a permitir adicionar al sistema 3.500 hogares nuevos, que van a permitir planificación industrial adicional para la provincia, son la decisión del gobierno de invertir, pero son previamente el reconocimiento a quien hace las cosas bien. Y la verdad es que es un orgullo poder llevar adelante esta inversión sabiendo que reconocemos a una provincia que hizo las cosas bien, que cumple con sus obligaciones, que no se financia especulando con que la Nación nunca te cobra o no te ejecuta, y que al contrario, paga para sentir que cumple con sus obligaciones. Así que felicitaciones. Felicitaciones, esta no es la única, no es la única, porque cuando salgamos de acá me va a decir con esta zona no me conformás, no es la única, ustedes lo conocen a su gobernador, saben que es súper ambicioso y me alegra peleando el presupuesto, veníamos mientras veníamos de la banda para acá, veníamos con el gobernador peleando por otra línea de 500 en el presupuesto peleando por 3 obras viales y una más que no sé si llegué a pasarla, que es el gasoducto a Loreto, que también tiene que ver con eso de hacer inversiones y de reconocer de alguna manera a aquellos que tienen palabra y que cumplen y que administran bien. Así que honestamente, Gerardo, para nosotros hoy es venir de alguna manera a retribuir, a retribuir porque en este desafío de administrar bien la Argentina, de cuidar las cuentas públicas, de tratar de recuperar el ingreso de nuestros trabajadores, de tratar de parar la inflación, de tratar de generar inversión para el desarrollo, de ser federales, en esta Argentina hace falta tener contrapartes, gobernadores, intendentes que se comprometan en el mismo camino. Que tengamos la capacidad de cuidar la plata de nuestros contribuyentes, de nuestros vecinos, de quienes nos pagan los impuestos y de invertir la bien, de generar progreso. Y creo que si hay algo que cuando uno baja en el aeropuerto y empieza a recorrer las calles, cada vez que viene a Santiago del Estero, ve que algo más de progreso viene llegando y eso es un gobierno que está pensando en el futuro. Así que gracias, Gerardo, por tu trabajo, por el trabajo de los diputados que me acompañaron, Pichón también. Y de verdad, sentimos que vale la pena venir a visitarlos porque nos hacen sentir bien, pero sobre todo que vale la pena invertir recursos del Estado Nacional en una provincia que lo invierte bien. Muchas gracias. Muchas gracias.